Jorge, hablando de redes sociales, vamos a entrar en un tema que la verdad ha generado mucha polémica. Lo que estamos viendo son fotos de un grupo en Facebook que se convocaban a picadas que derivaron en una tragedia hace pocas horas en Buenos Aires. Picadas Morón, una comunidad de más de 10.000 personas en la red social Facebook, en donde se dio una tragedia con un muerto, 13 heridos de suma gravedad y otros 12 heridos más en una picada por supuesto ilegal. Y el debate que se puede ver en las redes sociales con grupos que comentan, convocan y se alientan entre todos para hacer estas picadas. En Córdoba hubo algunos grupos, se fueron cerrando, se usa mucho el WhatsApp también para convocar a estas actividades ilegales y fíjate ahora, el grupo sigue abierto con distintas provocaciones a que los autos se sumen a esta movida ilegal y desde que se conoció la noticia de lo tremendo que pasó en Buenos Aires se ha convertido también en un espacio para los insultos y para el descargo de mucha gente incluidos familiares de las víctimas. Y la verdad que el debate surge, Jorge, porque es una convocatoria en las redes sociales y que vuelve a mostrar las dos caras que tiene esto de la red. El poder de unir a personas, inigualable para la época, contactarnos con personas que gusten de nuestros mismos intereses, pero por otro lado, esta libertad genuina que es que genera y estas convocatorias...